Música Amigas y amigos, un país no puede hablar de desarrollo si no tiene seguridad. Entre la guerrilla y las pandillas, Guatemala ha visto morir decenas de miles de nuestros hermanos. Sin embargo, nuestro país vecino, El Salvador, lleva aproximadamente 150 días en los que no han asesinado a nadie. ¿Qué es lo que están haciendo? Controlar las cárceles, asignar el presupuesto adecuado a la policía y al ejército con mejores salarios y condiciones de trabajo, mejorar sus leyes y dedicar más del 80% de su presupuesto a la inversión social. Eso se llama control territorial. Para mí, ese es un modelo de referencia, pues en Guatemala tenemos un problema de inseguridad muy similar. No nos perdamos. Debemos fortalecer la fuerza pública para tener orden en el territorio. Nuestro sistema penitenciario no funciona porque lo controlan los criminales y no existe la rehabilitación para los privados de libertad que lo deseen. Ya pasó el tiempo de las excusas. Debemos ser prácticos y tener carácter y valor para tomar las decisiones que nuestro amigo y vecino ya demostró que funcionan. Es importante la aplicación de la ley y la certeza de castigo. Tiene que haber administración de los recursos de seguridad en forma transparente y efectiva. Un sistema de denuncia protegido y un sistema de respuesta para atender las emergencias de todos los guatemaltecos. Ya no hay tiempo que perder. Guatemala necesita seguridad. Escribamos juntos una nueva historia. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.